Vuelo V1-LV1.A Desde el accidente, cuando inexplicablemente se perdió de golpe y porrazo, menudo, coñazo, la comunicación, mi amor ha moratado, ya solo pilotan locos, ya no viaja en grandes trayectos, le cogió miedo. ¿Qué es lo que dicen los expertos en las cosas de viajar? Que viene siendo la normal, que todo tiene su tiempo, que para mí me ha demasiado el texto, que en esto de los supuestos, lo de cavilar en futuros, lo de cavilar con el culo en suyo y dejarte enamorar, a veces el puñetero invento acaba saliendo fatal, fallo crítico en el sistema, apagando poder en la cena con el invidente y desastroso, presumible y doloroso encuentro con el final del encuentro, la de la colisión frontal, y vea su maravillazo, y su tristeza de su lado. Con su... no hay supervivientes. Con su rabia y su impotencia, con su caja negra perdida a las profundidades del abismo, y tú mismo, fuera optimismo, es tan pequeñito el mecanismo, y tan sobrada indolencia, que a veces se muestra la vida, que quizás nunca se encuentre. Y a falta de certezas, te repites como mantas los trocitos de corteja de la era verdadera que elabonas y elabonas y conviertes en cliches. Si le faltaban horas de vuelo, que picastes demasiado alto, que otegastes demasiado lejos, que elevastes demasiado rápido el morro, rápido, descoordinado y fuera del protocolo, y que, oh, oh, al elevarte tan eufórico y perder la noción del suelo, chocastes... ¡Ah! ¡Con el ara! Si queréislo ni beberlo, conté algo que había escondido, del parácter desconocido entre las nubes del cielo. Tras las detenciones, los juicios, las sentencias, las penitencias en retiro forzoso, algún que otro castigo doloso, pagar las costas judiciales, seguir unas bebidas cautelares, y demás reparaciones, hagan al alma, intenta mantener la calma, pilotando aviones de locos, con pasajeros con tres canseis encima, para no pagar la prima, y sin puntos ni descuentos. ¡Y colazo! Para aportar paciencias. Portando esta coraza, que de tanto endurecerla, se parecía tampoco a mi antiguo corazón. Muero, amoratado, amarillo y amargado, por el clavo amartillado, que quembró de tanto amor. Y colado de estrés postromado, que pañalín final simpático, tiene una masija de hierro, malos humos, palo al perro, noches de insomnios y penas, viene siendo lo mejor. Y le da mucho color, a todo este desastre aéreo, que os he explicado en modo estéreo, con algún toquecillo mono, al explicar algo muy serio, que tenía en cautiverio, recreándome un poquito, demasiado en el como. Y es que, para que acaricemos todos, y pueda empezar el post, sigo volando con duelo, con aviones de lo costo. ¡Qué bonito eso! ¡Qué bonito eso!